Sirva este vídeo de anticipo para que veáis que el pescado se puede hacer perfectamente en sartén de acero inoxidable. Si te interesa el próximo vídeo de cómo hacer pescado en sartén de acero inoxidable, déjamelo en comentarios. Y para acabar desglasamos y hacemos un pescado en salsa verde flipante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!